Sanamente es una coproducción de CNN Chile, con fundaciones Rasmus y Grupo Cap. Presentado por H. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Sanamente, donde vamos a compartir siempre algo nuevo y relevante para sentirnos un poco mejor. Dentro de la próxima hora vamos a conocer una mirada sobre la salud mental integral, que aborda dimensiones de la epidemiología, también de la psicología, según la doctora Rebeca Pearson, psicóloga y epidemióloga, también académica de la Universidad de Manchester. Además vamos a hablar sobre algo que todos tenemos de alguna manera, en alguna medida, en particular las mujeres, la culpa. ¿Por qué la sentimos? ¿Qué podemos hacer para administrarla? Algo que nos vendría mucho mejor para sufrir menos en la vida. Eso y muchos otros contenidos que comienzan ahora en este capítulo de Sanamente. A lo largo de Sanamente hemos estado muy atentos a uno de los compromisos que asumió el presente gobierno de Gabriel Boric respecto de la salud mental y es el compromiso de una ley integral de salud mental que busca promover y proteger la salud de las personas durante el desarrollo de su vida, pero también asegurar un acceso oportuno, igualitario a las distintas personas, sin importar de dónde vengan, a este tipo de salud que es tan necesaria para la vida feliz. Es por eso que en Sanamente hemos querido atender este hito de promulgación de la ley integral de salud mental y conocer cuáles son sus primeros pasos de la mano de esta nota de Magdalena Fonsalía. Para subir mi ánimo, trato de conversar con mi amigo, mi amiga. Busco el camino del equilibrio a través del arte. Trato para estar mejor, voy a bailar, me gusta hacer ejercicio. Me gusta jugar a la pinta, a la pelota. Y mi mamá me da mucho amor. Cada uno tiene su manera, pero a todos nos interesa sentirnos mejor. La salud mental importa y avanzar en su fortalecimiento y acceso es clave. Por eso el gobierno anunció la creación de la ley de salud mental integral, la que fue ingresada como proyecto. Y es importante romper esos estigmas, decir fuerte y claro que la salud mental importa. Y este proyecto de ley que vamos a firmar ahora va rompiendo barreras en ese sentido. Este proyecto busca mejorar la calidad y la oportunidad de la atención en la red de salud y promover la inclusión social y abordar las necesidades de las personas con enfermedades y padecimientos mentales. Con o sin discapacidad psíquica o intelectual, reforzar el reconocimiento del respeto a la dignidad de los derechos humanos como esenciales en la aplicación de esta normativa. Propuesta que surge tras el desarrollo de 27 diálogos ciudadanos sobre salud mental que se realizaron durante el 2023 a lo largo de todo el país. 2.700 personas con diálogos regionales que fueron diseñados desde la serie de salud y también con el acompañamiento del apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo donde pudimos tener una conversación con los vecinos y las vecinas sobre cuáles eran sus expectativas con respecto a un proyecto de ley integral de salud mental. Un proyecto de ley que crea un comité interministerial de salud mental que deberá, entre otras tareas, hacerse cargo de elaborar la política nacional de salud mental y su plan de acción. Un proyecto integral en el sentido de que trata de promover y proteger la salud mental de la persona desde que nace y durante todo el curso de vida. Por eso se ha trabajado con otros ministerios en tener un enfoque de promoción y protección de la salud mental en la escuela, en los proyectos de vivienda y urbanismo, en el trabajo en relación a la justicia, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio Interior en la formación de las fuerzas de orden y seguridad. Es decir, ha tenido un enfoque intersectorial. Iniciativa que se espera que pueda aumentar el presupuesto en salud mental. Chile es el país de la OCDE con menor porcentaje de inversión en la materia, con alrededor de un 2% de su presupuesto. Lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es el 6%. Sabemos que en el ámbito de las políticas públicas de salud mental, pese a existir una declaración de trabajo bajo un modelo biopsicosocial, continúa predominando el modelo biomédico. Por tanto, esperamos que el proyecto de ley permita avanzar en un modelo comunitario. Pone la salud mental como un problema o un desafío social y no solamente un desafío psiquiátrico. Los recursos sociales son necesarios para nuestro bienestar y para nuestra salud mental. Los recursos en salud mental han sido escasos y la idea es que esta ley pueda ir asegurando los recursos, que puedan ir desarrollándose la salud mental en los consultorios, en los centros de salud familiar, en los COSAM, en los hospitales. Acá es súper importante poder ir desarrollando e ir cubriendo brechas, como se dicen. Proyecto que ahora ingresa al Congreso para su tramitación y que se espera que sea aprobado durante este gobierno. Una iniciativa que tiene como objetivo promover y proteger la salud mental de las personas durante todo el desarrollo de su vida. La salud mental integral requiere, como cualquier mirada sistémica, una integración de distintas disciplinas, como la genética, la epidemiología, la psicología y también la capacidad de comprender de qué manera los factores de entorno afectan la salud mental. La doctora Rebecca Pearson es, de hecho, psicóloga, epidemióloga y académica de la Universidad de Manchester y este año estuvo de visita en Chile para poder dar una conferencia magistral en la Universidad del Desarrollo donde pudo profundizar la relación entre estas distintas dimensiones de la salud mental. ¿Cómo podemos mejorar entonces la salud mental atendiendo la complejidad? ¿Qué rol juega la genética en este proceso? ¿Cómo podemos aplicar un acceso a tratamiento efectivo, promover políticas públicas que prevengan posteriores enfermedades de salud mental en nuevas generaciones? ¿Es eso posible? Lo hablamos ahora con Rebecca. Rebecca, muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Gracias a ti. Tal vez cuando hablamos de salud mental tendemos a imaginar el ámbito más bien psicológico, pero excluimos algunos acercamientos distintos y nuevos como la genética o la epidemiología, nunca realmente lo había asociado. ¿Cómo se relacionan estos ámbitos con la salud mental? Creo que cuando pensamos en la salud mental, la imaginamos como si fuera una experiencia individual y personal en cómo comprendemos eso. El rol de la epidemiología es mapear los patrones de las poblaciones para que podamos tratar de entender las necesidades de los grupos más grandes y quienes están en peligro. Por ejemplo, es difícil que la genética pueda explicar lo suficiente como para tener en cuenta la salud mental de una sola persona. Pero si miramos a las poblaciones, podemos empezar a ver el papel de lo que heredas y cómo eso interactúa con el medio ambiente y por qué la salud mental traspasa a las familias. Si entendemos cuánto de eso es genético, podremos entender cuánto se puede cambiar con, por ejemplo, el apoyo de las madres cuando están deprimidas, el saber cuántos de los riesgos sobre sus hijos son debido a sus genes o por otros factores. Me gustaría entender mejor el factor intergeneracional porque es posible imaginar el camino genético, pero ¿hay algún otro elemento que pueda ser transmitido a través de las generaciones, más allá de la genética, por ejemplo? ¿La manera en la que lidiamos con algunos problemas, la forma en que nos enfrentamos a ciertas circunstancias familiares? Por supuesto que sí. Antes de llegar a los patrones del comportamiento, hay otro camino. Cuando una mujer está embarazada, lo que creemos que sucede es que hay un traspaso biológico, por lo que habrá hormonas de estrés. Y creemos que se asemeja a un pronóstico del tiempo, en donde el bebé, desde una perspectiva evolutiva, se da cuenta que podría nacer en un ambiente estresante, un mecanismo evolucionario según la edad casi que ha programado esas hormonas del estrés para que los bebés sean más vigilantes, cosa que podría volverlos más ansiosos. Así que ya existe una señal biológica de esa conexión inicial durante el embarazo. El siguiente camino, como dijiste, ocurre muy, muy temprano. Los bebés, desde los primeros momentos, evalúan su entorno para entender las emociones. Y sí, por ejemplo, durante el primer llanto del bebé, la madre, quien se sienta ansiosa, cosa que no es su culpa, el bebé lo interpreta como un oh, hay que temerle a las emociones. Y ahí es que empezamos a ver estos patrones. Y a medida que el tiempo pasa, pueden implementar formas de pensar, como la denominada, estilos de pensamientos depresivos. Si algo va mal, todo va mal. Y podemos ver cómo esto se acentúa en sus mentes. Pero también podemos ver que la conciencia y la comprensión pueden convertir eso en una fortaleza en lugar de una debilidad. Sabemos que si cuando trabajamos con mamás que están ansiosas y deprimidas con sus bebés, es una admisión de una regulación emocional. Y el bebé las observa y les permite velar por sus propias emociones. Sabemos que estas cosas suceden, pero también sabemos que con el apoyo adecuado, esto puede volverse una fortaleza para conseguir esa conexión emocional. ¿Cuán conscientes estamos de la importancia del tiempo que pasa el bebé en el útero? Porque normalmente consideramos o entendemos que la vida parte en el nacimiento, pero nunca nos preocupamos demasiado de esos nueve meses previos que son tan importantes. ¿Cuán consciente está el mundo médico y las demás personas de esa relevancia? Hace 20 años, cuando estuve embarazada, dediqué mi doctorado y trabajé en pos de esa misión, concientizar más a la gente del Reino Unido. Cuando estuve embarazada, por primera vez, me sorprendió sentirme ansiosa. Y la partera me dijo, oh, de hecho hay un estudio reciente que mostró que la ansiedad y la depresión son cosas comunes, incluso más de lo esperado. Y fue en ese pequeño lugar, en Bristol, de donde yo era, que empezaron con este trabajo. Desde ese punto, seguí estudiándolo y lo mostré en mi doctorado como algo que no solo es más común en el embarazo y hay evidencia sustancial que tiene un efecto en el bebé, incluso si no ocurre después del nacimiento. Pero esto no surge únicamente a raíz de la razón biológica, sino que también previene e interviene a las mujeres embarazadas en lo psicológico con las preparaciones para la parentalidad. Sabemos que, a través de todas las especies mamíferas, el cerebro cambia durante el embarazo. Casi tanto como hay un muy buen experimento en donde construyen modelos animales con roedores o gracias a las hormonas de este proceso, los animales empiezan a buscar a los bebés. Ahora les gusta el aroma de las madres, ahora les gusta el aroma de sus crías, cosa que antes no era así. En mi doctorado, mostré que la respuesta atentiva de las madres cambia al presentar las imágenes de sus bebés, cosa que se les dificulta más a las mujeres con depresión al existir una especie de evasión. Por muchas razones, sabemos que la salud mental durante el embarazo es más importante, ya que es tanto el comienzo del camino que existe una oportunidad para minimizar la infección antes de que el bebé nazca. Creo que en Chile hay buenos esfuerzos para hacer esto y tanto el Reino Unido como Chile son dos países que están adelantados en términos del apoyo a la salud mental maternal, cosa que vi mientras visitaba y trabajaba con mis colegas. Ahora hay preguntas que se le han hecho a las mujeres embarazadas y que se priorizan con tal de obtener apoyo. Así que creo que el mensaje, aún si empezamos esto hace 20 años, es el comienzo para entender y abordar el embarazo. ¿Cómo ves la posibilidad de que el bebé nazca es un bebé nazca en un entorno estresante? Es difícil para esa persona entender cómo construir un espacio sin estrés, especialmente si eres una mujer que aprendió esto cuando era muy niña. ¿Cómo ves la posibilidad de cambiar esa disposición a través de las generaciones? Sí, y eso es algo en lo que nos estamos enfocando ahora, porque esto es algo que probablemente, o al menos en parte, sea genético y en parte podemos darlo todo para evitarlo. Pero realmente debemos mirar. Algunas personas son propensas a ser más ansiosas y esto puede verse con señales tempranas. Ahora estamos pensando en una mayor conciencia y en habilidades para regular las emociones. Creo que casi tuvimos una generación que estaba asustada de sus emociones. Por sí sola, niveles altos de emocionalidad pueden canalizarse en una fortaleza. Un trabajo interesante que dirigimos recientemente es que los padres y los bebés, cuando crecen también, obviamente, que tienen similitudes genéticas en relación a cuán emocionales son. Tienen una relación más fuerte y creemos que eso es gracias a la comprensión. Desde mi punto de vista, y lo vemos en adolescentes también, creo que no se trata de cambiar algo, sino de tener una comprensión consciente y canalizarla, quizás en una fortaleza, y entender los desafíos de no temer a las emociones. Tal vez, antes de eso, esos patrones de regulación emocional de madre a niño puedan ser gestionados. Quiero llevarnos al ámbito de la epidemiología, porque es muy novedoso y quizás difícil de entender. Normalmente decimos cosas como la felicidad es contagiosa. Y eso es una frase muy epidemiológica, pero es real. ¿Podemos ver una epidemia de algo que pasa en el ámbito psicológico a través, por ejemplo, de una generación? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo estudias eso? ¿Cómo lo veas? Sí, absolutamente. Puedes estudiar sobre el agrupamiento de personas como base de la idea del contagio. Puedes mirar los patrones de las personas a tu alrededor y decir, si tu pareja, por ejemplo, es feliz, ¿eres tú más feliz por eso? La otra cosa son los patrones del tiempo. Una cosa que sabemos globalmente es que después de la pandemia de COVID-19 hubo un aumento en la ansiedad. Algo que era predecible gracias a la contagiosa incertidumbre que deriva en la ansiedad. Así que con la epidemiología puedes ver cosas a gran escala. Puedes ver cómo las cosas, según a la media, en el nivel de la población. Definitivamente estamos viendo un aumento de ansiedad en el mundo. Y eso también llega a las familias. Pero vemos que es bastante diferente a los patrones de la salud mental. Quizás los de hace 10 años que trataban más sobre la desesperanza y la depresión. Ahora vemos a la ansiedad conduciendo esto. Y como dije, creo que eso se debe a que la incertidumbre es global en este momento. Hay mucha incertidumbre global. ¿Es solo la incertidumbre o es también la culpa de la tecnología? Porque ahora tenemos tanta información sobre la relación, por ejemplo, entre la ansiedad y el uso que le damos a algún tipo de tecnología. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Y también, ¿crees que podemos usar la tecnología para alcanzar una mejor salud mental? Sí, de hecho, esa es la cosa. Y se vuelve desafiante en la epidemiología porque hablamos de los modelos del mundo real y muchas cosas cambian al mismo tiempo. Y también hay muchas cuestiones globales como la introducción de la tecnología. Ahora creo que la tecnología ha apurado las cosas y eso es lo que produce ansiedad porque de repente no puedes escapar de tu teléfono. Si alguien no responde, quieres que lo haga de inmediato, subes una foto y te llegan muchos comentarios o ninguno. Quizás casi que pone las expectativas demasiado alto porque ves a otras personas y surgen las comparaciones sociales. Así que siento que puede acelerar lo malo, pero también puede acelerar lo bueno. De nuevo, puede alimentar esa ansiedad, pero también puede ser una manera de obtener apoyo más rápido. Puede ser una manera para que las mamás, por ejemplo, tengan grupos en línea para hablar entre sí. Y hemos visto este tipo de programas de apoyo formándose y esperamos que esto se expanda con el uso de la tecnología. Por ejemplo, aquí tenemos estas cámaras que pueden capturar momentos entre los bebés y las madres. Y eso ocurre gracias a que la tecnología cambia lo negativo a positivo. Tiene que ver con la forma en que alimenta la tecnología. Pero el desafío aquí es que hace que las cosas estén más disponibles y aceleradas. ¿Sabes? Este puede ser el punto de inicio para la ansiedad. ¿Sabes lo que quiero decir? Así que eso puede ser un punto de inicio para la ansiedad. Ahora, me gustaría saber, porque he leído que las mujeres dentro del útero son más frágiles que los hombres en términos de su capacidad de absorber el estado anímico de la madre. Es cierto, porque si estoy embarazada y ese bebé es una niña, debería, por lo tanto, ser más consciente de proteger mi salud mental en comparación a que estuviera esperando más bien a un niño. De hecho, hay evidencia de eso. Efectivamente, tenemos un informe que muestra que en la epidemiología es una gran población. El extenso al que la mamá estaba deprimida en el embarazo influía más en las niñas después de su nacimiento. La depresión de la mamá influía más en los niños porque quizás los varones suelen tener una mayor transmisión conductual. Así que, de nuevo, en un nivel individual es una asociación bastante pequeña. Tal vez tenga que ver con una mayor emocionalidad. En general, sabemos que las mujeres y las niñas son más susceptibles así que podrían ser más sensibles a eso. Como dije al principio, ese tipo de señal o esto podría ser un mundo estresante y necesito ser más vigilante. Por supuesto, los hombres sobrevivirían evolucionariamente gracias a su fuerza física. Las jóvenes y mujeres deberían ser más observadoras. Así que, tal vez, se trate de algo así. Pero hay evidencia razonable, sí. Tienes razón, yo también lo he leído. Sí, lo leí y pensé que es realmente posible porque siempre las mujeres estamos muy atentas a las pequeñas señales de todo y tal vez lo hacemos desde que estábamos en el útero. Así que, me parece probable. Me gustaría llevarte a otra conversación. en la medicina actualmente, la medicina está considerando muchos los factores ambientales. Ya sabemos, por ejemplo, que si tenemos un buen entorno cuando somos mayores, tendremos una mejor expectativa de vida y una mejor calidad de nuestra salud mental. pero cuán real es esto en materia genética porque venimos de una cultura que siempre explica todo sobre la base de los genes y ahora incorporamos este nuevo conocimiento. Por lo tanto, ¿qué es para ti más importante y qué nuevas alternativas ofrece este nuevo conocimiento? Creo que hemos mejorado considerablemente la comprensión o reconocimiento de lo que podríamos llamar asociaciones genéticas pasivas o evocativas de una manera indirecta. Los genes son lo que podría ser no lo que son. son un tipo de plano o una receta quizás, pero no son los ingredientes, son la fe. Sí, son aquello con lo que empiezas. Como he dicho, puedes tener un espíritu y un desafío que puede convertirse en un precedente o tal vez si elegiste un camino diferente podría ser destructivo. Es una probabilidad. Es como podemos. sí, es una combinación. También estoy interesada en la combinación. Puedes tener una genética que implica un alto riesgo de desórdenes emocionales, pero tal vez si lo tienes junto a una sociabilidad terminas buscando apoyo de la gente. Los genes también interactúan conforme pasa el tiempo, dependiendo lo que hay a tu alrededor. Estamos empezando a entender cuando digo efectos genéticos evocativos, puede ser que haya una susceptibilidad en cómo eres para evocar la respuesta de los demás. Puede que algunos sean más emocionales, puede ser que estén estresados y lo están evitando. Por el otro lado, puede que esté entendido y no se continúa el ciclo. Creo que debemos aceptar y ser conscientes de que las genéticas juegan. No puedes cambiar a alguien desde su fundamento. Los padres no pueden fundamentalmente cambiar a sus hijos. es como decir que si tienes la receta para una torta de chocolate, no se va a convertir en algo completamente diferente, pero sí la forma en que se manifiesta. Estoy muy interesada en comenzar a pensar en que cada riesgo tiene sus fortalezas. Esa es una parte de esto. No hay nada que la evolución nos haya dado que no tenga un propósito. Creo que con la salud mental en particular tenemos que tomar las luchas con la salud mental muy en serio, pero debajo de la emocionalidad, por ejemplo, hay sensibilidad, cariño y deseo por hacer las cosas correctamente y lo podemos ver. Obviamente que podemos reconocer cuando alguien está batallando con su salud mental, pero hay que aceptar que la genética no puede hacerlo sola. Ahí es cuando las cosas se vuelven inmanejables y empezamos a recordar que no solo tienes tu propósito propia genética sino la genética de las personas a nuestro alrededor y que todos interactuamos entre nosotros. Eso es lo que comenté antes, que en serio, el ser muy similares desde la genética con la gente puede influir en esas interacciones. Dentro de todo es muy complicado y las genéticas no son tan simples como para decir que si tienes un alto riesgo genético definitivamente estarás deprimido o que no hay nada que los padres puedan hacer que tu vida no cambiará ese curso. Sí, realmente hay una gran esperanza para todas las personas que tienen una fuerte herencia genética porque efectivamente uno puede cambiar un poco la ruta. Muchas gracias por esta conversación en Sanamente. Espero que podamos tenerte en un futuro otra vez. Gracias, fue un placer estar aquí. Todos conocemos a alguien que tiene migraña o nosotros hemos tenido momentos de migraña en nuestra vida sin embargo tendemos a bajarle el perfil. Muchas veces se piensa que es como un dolor de cabeza pero un poquitito más fuerte sin embargo la migraña puede llegar a ser invalidante puede hacer que nos cueste realizar tareas impactar en nuestro ánimo definitivamente y bajar la calidad de nuestra vida. ¿Cómo podemos reconocer que tenemos migraña y de qué manera se puede abordar el problema para no darse muchas vueltas y para no sufrir en exceso qué especialistas deberíamos consultar? Lo revisamos en la siguiente nota de Magdalena Fuenzano. Yo soy taxista hace 25 años y ya en los últimos 5 años aprox el dolor es tan invalidante que definitivamente cuando los ruidos los olores te gatillan el dolor hay que doberse hacia la casa hay que cerrar el boliche y terminar de trabajar. Desde adolescente Daniel tiene dolores de cabeza que con los años se han manifestado tanto que a menudo impactan en su rutina. El diagnóstico migraña crónica. Todos tenemos dolor de cabeza el tema es qué te lo provoca qué te lo gatilla cuánto es el dolor de cabeza porque claro yo estoy conversando contigo y en este momento yo estoy con dolor de cabeza hoy mismo a mí el dolor me despertó a las 3 de la mañana. La migraña es recurrente y puede durar toda la vida una realidad que no solo es dolorosa también puede ser limitante. Según el último estudio de la carga mundial de morbilidad que mide cómo las enfermedades restringen la vida la migraña está dentro de las 10 afecciones neurológicas que más contribuyeron a la pérdida de salud ¿qué la provoca? ¿y cómo reconocer cuándo es más que un dolor de cabeza? Al menos en su inicio parte en la mitad de la cabeza suele durar entre 4 a 72 horas es un dolor de cabeza que además va acompañado de algunos síntomas cardinales entre ellos lo más importante es la fotofobia y la náusea. Cuando ya existe una predisposición genética empieza a haber una situación particular por ejemplo por estímulos internos el principal es hormonal pero también puede ser por ejemplo ansiedad o mal dormir o trastornos de salud mental y están los gatillantes externos como son por ejemplo situaciones ambientales luminosidad calor alimentos algunas veces y eso pueden ser gatillantes. Esta condición crónica en general produce impactos muy importantes incluso en la salud mental sobre todo ¿cierto? Y ahí tenemos el típico dibujo que hacemos en la psicosomática que existe un trastorno orgánico como por ejemplo puede ser una cefalea migrañosa pero que en el tiempo genera entonces un trastorno mental pero es sabido que la gente que tiene un trastorno mental por ejemplo una depresión un trastorno de ansiedad más frecuentemente hace estos trastornos de cefalea es muy frecuente que se produzca entonces un círculo vicioso es ahí entonces donde el tratar la condición mental es muy relevante y por eso es que las intervenciones que utilizamos en psiquiatría o para la salud mental en general tiene un efecto muy positivo para las somatizaciones en general o la cefalea en particular por influencias hormonales las crisis de migraña son tres veces más frecuentes en las mujeres y afectan a una de cada cinco y según datos de la clínica Mayo también uno de cada 16 hombres la tiene y uno de cada 11 niños la migraña es más femenino todo te lo asocian más como a la mujer el grupo de hombres te molesta y tú decís no el hombre también nos da migraña también la pasamos mal entonces todo esto te va alejando te va desasociando de la gente te va aislando de la gente te vas consciente e inconscientemente te vas viendo más solo tanto del grupo de amigos de tu entorno hasta del grupo de familia porque hasta hay familiares que te lo cuestionan o que no te creen una persona que está con una migraña crónica y con una crisis de migraña por supuesto tú le ves la cara el color por supuesto que está distinta pero el entorno no necesariamente comprende la intensidad y lo que significa para una persona no solamente el dolor lo que significa para una persona quedar inhabilitado por un día a veces es más de un día que una persona queda absolutamente out de todo lo que hace entonces es súper complicado porque tú tienes que manejar la vida tienes que manejar el trabajo tienes que manejar tus compromisos y cuando hay falta de comprensión en relación a eso es muy complejo en su búsqueda de respuestas Daniel se encontró con el club de la migraña una iniciativa creada por Antonia a partir de su propia experiencia el club partió a partir de esta misma frustración que yo tenía donde yo le decía a mi neuróloga tratante él decía pero si hay más gente como tú tranquila y yo no veía a nadie entonces un día llevaba un episodio muy largo de migraña llevaba como dos semanas más o menos con mucho dolor y en medio de esa angustia hice un Instagram que se llamaba club de la migraña que se llama y a partir de eso empecé a conectar con gente a través de mi experiencia yo contaba cuánto tiempo llevaba qué cosas usaba para liberar el dolor qué tratamientos había qué tratamientos me he hecho porque me han hecho todos los que existen y se empezó a generar una comunidad súper grande hoy día somos como 30 mil en Instagram y no sé más de 200 mil en TikTok pero en términos personales el club ha significado esto de identificarme en otras personas que en términos de la terapia psicológica es algo súper importante para poder empezar a avanzar me apreció Antonia con sus reels y sus videos que decía yo ella sufre lo mismo que yo porque hablaba con Antonia el expresar lo que uno siente si hoy me duele la cabeza o sea es que comentarlo hoy no puedo hoy no puedo porque me duele me duele la cabeza no puedo pero hacerlo visible es como una válvula de escape porque si me lo guardo me lo guardo me lo guardo me estoy haciendo más daño yo más me frustro yo más pena me da a mí más depres me da a mí entonces no déjame expresarlo una de las recomendaciones de los expertos es conseguir un diagnóstico aceptarlo y compartirlo con el entorno familiar laboral y social siempre cuando un diagnóstico se transparenta uno se alivia porque en el fondo uno tiene que andar explicando siempre y cada vez lo que me pasa por qué me pasa etcétera y la psicoeducación es súper importante para mi entorno y así también para buscar estrategias que yo tenga que proponer tengo el plan A plan B plan C si es que tengo una crisis y tengo que dejar stand by las cosas y las tareas que necesitaba hacer y las personas igual van buscando sus estrategias pero es súper importante sobre todo mantener psicoeducado a mi entorno laboral amistad social o sea familiar etcétera un tratamiento integral que es distinto para cada persona y que necesita de un acompañamiento y empatía de todos y todas la culpa es una emoción muy frecuente al menos en nuestra cultura a veces es inevitable es como el costo moral de haber hecho algo mal sin embargo muchas veces nos quedamos atrapados en ese sentimiento lo sobredimensionamos lo repensamos muchas veces nos persigue y a veces nos cobramos la culpa más veces de las necesarias ¿por qué sentimos culpa? ¿cómo podemos aprender a administrar como la culpa exacta? ¿cuál es la medida precisa para sufrir por culpa? estas preguntas busca resolver nuestra próxima cápsula de expertos de la mano de la doctora en psicoterapia Paula Errazuis la culpa es una emoción compleja que surge cuando sentimos que hemos hecho algo que viola nuestro estándar ético moral y cuando sentimos que le hemos hecho daño a otras personas o que no hemos hecho daño a nosotros mismos la culpa a pesar de que puede ser incómoda de ser sentida tiene un rol muy importante porque nos permite darnos cuenta que hicimos algo que según nuestros estándares no está bien y por lo tanto nos permite tomar ciertas acciones para repararlo y también para no volver a hacerlo no es malo sentir culpa ninguna emoción es buena o mala hay emociones que obviamente son más agradables de sentir como es la alegría por ejemplo pero la culpa la pena la rabia son todas necesarias y la culpa cumple un rol social súper importante es que yo pueda darme cuenta de que lo que yo hago afecta a otros y que hay veces que hago cosas que le hacen daño a otras personas y por lo tanto el yo darme cuenta de eso me permite evitar hacerlo de nuevo me permite quizás pedir disculpas o hacer algo para reparar el daño que hice la culpa la podemos reconocer bueno primero en que podemos pensar que lo que hicimos no está bien entonces está al nivel del pensamiento pero también está a nivel de nuestro sentir físico ¿no es cierto? cuando sentimos culpa es probable que sintamos el pecho petado o la garganta un nudo en la garganta que tengamos molestia en la guata entonces tanto a nivel físico como mental lo primero es aceptar lo que estamos sintiendo porque cuando no aceptamos lo que sentimos solamente agregamos malestar luego también tratar de entender porque estoy sintiendo esa emoción ¿qué pasó? ¿hay algo que yo haya hecho que creo que no debería haber hecho? la culpa es una emoción súper necesaria y todos deberíamos sentir culpa en un otro momento el no sentir culpa es un problema pero también puede ser un problema si sentimos excesiva culpa entonces en esos casos cuando la culpa es excesiva cuando nos está limitando nos afecta en nuestras relaciones interpersonales nuestra autoestima puede ser importante ver a un profesional de la salud mental hay alguna situación en particular que ocurrió antes que me hizo sentir así tratar de ver qué es lo que me hace pensar qué es lo que me hace sentir a nivel físico si es que hay algo que yo pueda hacer por ejemplo para reparar aquello que yo hice que creo que está mal lo puedo hacer puedo tener un plan para ello y por último si me sigo sintiendo muy mal a pesar de todo eso también puedo hacer cosas para sentirme mejor como distraerme hablar con un amigo una amiga la recomendación sería que si realmente es algo que está constantemente presente que limita las relaciones con otro si es que es algo excesivo que me está afectando yo recomiendo pedir ayuda profesional para eso estamos los psicólogos está la psicoterapia y puede ser una oportunidad para conocerse mejor es tiempo de los puntos de encuentro este lugar donde compartimos algunas ideas iniciativas que nos sirven para sentirnos mejor y estar juntos vamos a partir vamos a partir con las postulaciones al Global Teacher Prize Chile 2024 esto es un gran premio conocido como el Nobel de la enseñanza porque su objetivo es justamente visibilizar el trabajo de docentes educadoras y educadores que son los más destacados en el país porque cambian la vida de nuestros niños y niñas en este concurso conocemos como estas personas cambian la vida de sus estudiantes de sus comunidades a través de prácticas educativas esta iniciativa es impulsada por Elige Educar que este año suma como tercera categoría a la educación parvularia se puede postular hasta el 25 de julio en gtpchile.cl y si quieres conocer más categorías del concurso y más detalles queremos escuchar entonces a Francisco Gertz director de administración y alianzas de Elige Educar El Global Teacher Prize Chile es un reconocimiento a la trayectoria de docentes educadoras y educadores de párvulo que transforman vidas son agentes de cambio y además han construido el presente junto a sus comunidades y estudiantes por eso en esta novena versión de este reconocimiento queremos valorar su labor a través de tres categorías educación integral educación de párvulos y educación musical queremos invitar a todas y todos los profesores y educadores de Chile a postular entrando a gtpchile.cl es súper fácil y como todos tuvimos grandes docentes y educadores que creyeron en nosotros que nos inspiraron y nos motivaron a cumplir nuestros sueños invítalos a postular en gtpchile.cl a veces no conectamos tanto cuál es el rol de los profesores por ejemplo con la formación emocional pero también como hemos revisado antes en sanamente lo que los profesores nos enseñan en la sala desde muy pequeños es crítico para cómo resolvemos después nuestros conflictos para aprender a nombrar nuestras emociones y por lo mismo nuestro apoyo y difusión para esta iniciativa tan importante Global Teaching Prize Hace solo unos días Evelyn Gacela Ortiz una de las referentes del atletismo nacional compartió en su cuenta en EX un valioso testimonio relacionado justamente con nuestro ámbito favorito la salud mental en medio del desarrollo del Panamericano de Atletismo Master en Estados Unidos y luego de ganar la competencia a 400 metros planos esta deportista comentó la necesidad del valor de pedir ayuda para tener un profesional y poder salir en ciertos momentos muy complejos con todo que lleva tres meses de tratamiento para la depresión y que el buen resultado de este acompañamiento le ha permitido llegar de buena forma también a esta exigente competencia desde Sanamente pudimos conversar con ella sobre este tema tan importante de compartir sociabilizar y desestigmatizar la escuchamos si bien el tema de la salud mental en Chile ya es algo que cada vez se está reconociendo mucho más en distintas conversaciones en el área del deporte aún es un tema un poco más tabú hemos visto ahora a distintos líderes deportivos reconocer que han tenido problemas de salud mental lo cual a la gente claro le llama la atención porque ven el deporte como la alternativa donde finalmente uno saca todas las emociones y por lo tanto se mantiene estable física y mentalmente finalmente uno no quiere verse vulnerable sobre todo cuando se dedica a una actividad tan potente como el deporte cuando tienes que cumplir además en mi caso de entrenadora entonces es una imagen que tiene que motivar que tiene que ser potente y esa confianza la había perdido y gracias a esta terapia esta ayuda profesional hoy día me vuelvo a sentir fuerte sé que es un proceso estoy en vías de ese proceso todavía todavía no me dan el alta pero siento mucha motivación nuevamente me siento con confianza porque sé que tengo un equipo y personas también que entienden lo que me pasa y me están apoyando bueno y cerramos nuestros puntos de encuentro y les vamos a compartir la información de un próximo taller de meditación la ciencia de la felicidad y el bienestar en él se proponen técnicas que nos permitan avanzar hacia un mayor estado de bienestar pero también que nos permitan reconocer que la felicidad no necesariamente está con lo que pasa sino con el proceso de cómo lo vivimos son cuatro clases una vez a la semana a través de Zoom que parten el miércoles 31 de julio a las 7 y media de la tarde entre los contenidos se va a enseñar a identificar cosas de la vida cotidiana que dan felicidad también algunas actividades que nos permiten perder la energía y en cambio encontrar aquellas que nos permiten recuperarla cómo podemos también aplicar algunos principios del budismo y de la neurociencia para poder mejorar nuestra calidad de vida este taller lo dicta Macarena Díaz profesora de meditación formada en Chopra Institute terapeuta de neuromovimiento y neurorehabilitación necesitamos volver a nuestro cerebro más hábil en identificar las cosas que nos hacen felices para disfrutarlas mientras pasan recordarlas y poder replicarlas de eso se trata este taller la ciencia de la felicidad y el bienestar donde hablaremos desde la meditación y técnicas específicas basadas en la ciencia para aumentar la capacidad de nuestro cerebro de generar y mantener un estado de bienestar son cuatro sesiones online donde también les entregaremos materiales para trabajar de manera individual y al final todos los participantes recibirán un certificado de Chopra Institute para inscribirte y conocer detalles valores, fechas horarios y demás puedes ir a mi cuenta de Instagram Macarena Díaz Bon que está apareciendo en pantalla donde también les podré responder sus dudas y preguntas bueno antes de irnos a la pausa hacemos los que más nos entretiene que escucharlos a ustedes en la calle me llamo Andrea Campos tengo 29 años y cuando estoy estresada lo que más me ayuda es leer un libro salir con amigos dependiendo como del tiempo que tengo como si es como después del trabajo trato como de salir con una amiga buscar algo que hacer también lo que me ayuda mucho es los podcasts de autoayuda hay uno que me gusta mucho que es de la María Luisa que se llama lo que hay que saber que habla como de muchas cosas como de gaslight de gente como gaslighting de libros de autoayuda y ahora como que el último libro que estoy leyendo de autoayuda que me ha ayudado mucho valga la redundancia es los cuatro acuerdos que es un libro que me ha ayudado mucho con respecto al estrés en general como que ayuda harto y sobre todo leer como para despejar la mente y hacer otro tipo de cosas como para desestresarse el cortisol tiene mala fama es la hormona que asociamos al estrés y por lo mismo muchas veces creemos que es simplemente algo negativo pero lo cierto es que el cortisol es clave para la vida sin él literalmente no podemos estar vivos y tiene beneficios ¿cuáles? ¿por qué es vital? te lo explicamos en la siguiente cápsula estás caminando en la mañana y de repente un perro salta enfrente tuyo y ladra furiosamente tu cuerpo se pone en alerta se te acelera el corazón y huyes de ahí sin saber cómo ¿a quién le debe estudiar en estar? al temido cortisol popularmente conocido como la hormona del estrés lo relacionamos normalmente con algo negativo pero la verdad es que es clave para nuestra vida tiene distintas funciones en los más diversos ámbitos en el metabolismo el sueño el despertar el sistema inmune y la inflamación y es globalmente conocido por ayudar al organismo a responder ante amenazas sin cortisol no podemos vivir pero lo importante es mantenerlo en un nivel sano es fundamental que su secreción por estrés sea un pic ante la amenaza y no una constante pues esta hormona es nuestra arma secreta para enfrentar la dificultad pero si la usamos todo el tiempo nos puede enfermar ¿cómo están tus niveles de cortisol? ¿lo has pensado alguna vez? ya se bañaron en el cena ya estamos todos listos con los cresposechos para ver los Juegos Olímpicos 2024 y en el recomendado de la semana queremos presentarles esta serie documental Simone Biles vuelve a volar este esperado estreno de Netflix cuenta cómo la gimnasta estadounidense medallista olímpica aprendió a recuperarse mental y físicamente después de anunciar que dejaría de competir por sus problemas de salud mental son cuatro capítulos en que se puede ver cómo salió adelante y hoy se prepara para volver a la competencia en este gran escenario que son las olimpiadas también es un buen material que nos impulsa otra vez hablar sobre la relevancia del autocuidado y sin rodeos sobre la forma en que podemos proteger nuestra salud mental y reconocer cuando no está bien veamos el trailer y sin rodeos I just had really good intuition about things and unfortunately I felt that way about the Olympics. Simone is a once-in-a-lifetime athlete. She's not just dominant, she is pushing herself. Now the greatest ever is Simone Biles. Wow, never in my life have I seen her do that, never. So, having these mental blocks in the gym recently. Simone Biles is out of the competition tonight. People love to watch the come up. I'm sweating. As soon as you win, God, I hate her. But everything that happened, it's a trauma response. I wanted to play like 500. Un programa lleno de datos, panoramas, ideas e historias que nos sirven para sentirnos mejor, así de rápido se nos pasa sanamente. Y queremos volver sobre algunas ideas que pudimos revisar con la doctora Rebeca Pearson en pensar cómo nos constituimos desde los meses de gestación en el lútero, lo relevante que es proteger ese momento, cómo influye en nuestro desarrollo y cómo nuestro entorno también termina siendo otro elemento, otro ingrediente que está en esa sopa tan complicada en la que nos terminamos convirtiendo cada uno de nosotros. Cómo también vivimos en una sociedad que está cada vez más ansiosa y cómo esto está impactando y el uso de las tecnologías en nuestra vida cotidiana. Y por último, cómo podríamos sacar un mejor partido y autorregularnos para poder dialogar con esa ansiedad que está tan de moda luego del estreno de la película intensamente. Para cerrar, queremos por supuesto abrir un nuevo espacio para compartir con la comunidad. Es una OTD, una asociación de personas transgénero y cisgénero aliadas. Desde 2015, esta comunidad del activismo transfeminista busca la defensa y promoción de los derechos humanos, de las diversidades y su empoderamiento. Su web es otdechile.org y dentro de los servicios que ofrecen a la comunidad es la unidad de atenciones, un espacio en el que se ofrece una atención integral que permite ayudar a personas trans y a sus familias brindando servicios y consejos entre pares y atención psicológica. Les recordamos la web otdechile.org Con esto nos vamos otra vez de Sanamente y esperamos verlos nuevamente en un siguiente capítulo. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Presentado por H. A ver el video.